Otra información, la detención de un hombre que tiene varios antecedentes en la Comisaría Primera Central de Luque. Se trata de Alcijo El Simodel Aranda, de 22 años, que ingresó a un local comercial por la ventana y sustrajo varios artículos, artículos menores. Estamos hablando de un lavadero. El hecho quedó registrado en la imagen del circuito cerrado y el propietario le acercó a la policía, se le identificó y precisamente se le detuvo a Alcijo Simodel en una de las calles de Luque. El robo se produjo, mejor dicho de San Lorenzo, el robo se produjo sobre la calle La Pacho Casi y Pati y tiene su compañero, que ya fue también identificado por la policía y es cuestión de horas o de días nada más para que se le pueda detener. De hecho, esta persona que está en bicicleta, que estamos observando la imagen, fue el que ingresó primero y al que se le detuvo y tiene cinco antecedentes con 22 años de edad. Miguel Brizola, oficial de policía. A través del circuito cerrado de días anteriores, también con denuncia ya formulada por un hecho de robo, se procedió a la detención de la persona que había perpetrado dicho hecho y poner a cargo del Ministerio del Público. ¿Cómo él había ingresado? ¿A un negocio aquí o no? Es un negocio donde se venden artículos electrónicos, en donde él había ingresado en compañía de otro sujeto, en esta vez, a través del circuito cerrado, se le identificó primeramente y posteriormente, el día de la fecha, se realizó su detención correspondiente. ¿Forzaron la puerta para ingresar? Una ventana. Con una ventana. Una abertura grande y realizaron ahí para que se pueda sustraer lo que es todo mencionado en ese momento. En la detención, ¿él intentó de repente poner resistencia? En ningún momento. Yo más o menos sabía la causa que lo motivaba. El sujeto también cuenta ya con varios antecedentes, como cinco por hecho de hurto y también robo agrado. ¿La otra persona que en eso ya se le identificó? Estamos en eso. ¡Gracias!